Buenas días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando y viendo a la hora en la que me estén viendo y como me estén viendo. Les doy la bienvenida a esto que es TIT. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Rojas, yo soy periodista, yo ya estaba en YouTube, pero me fui y regreso. La verdad es que me invitaron a colaborar aquí en este canal increíble, que tiene un poco de todo y yo cada semana les voy a traer lo mejor del espectáculo. Porque el programa se llama TIT. ¿Qué significa TIT? Top, Incredible, Trend. Entonces voy a traer lo mejor de la semana, todo lo que está ocurriendo, todos los chismes, toda aquel maria que tenga. Quien ya me conoce sabe que este es mi mole de hoy, acá aquí yo me desarrollo. Y no sé si para bien o para mal, pero me dijeron en el canal, tú duras entre 10 y 15 minutos. En teoría es poco para mí, pero también es mucho, eh, o sea, de una vez les aviso que pues yo me explayo de repente en los temas y hablo muchísimo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento y muy feliz de que me hayan invitado a estar aquí, que los chivetes me hayan aceptado y que estemos planeando esto, ¿vale? El día de hoy vamos a tener de todo. Pero como es el primer programa, hay que empezar, mira, con la alfombra roja. Bueno, no es alfombra, pero es rojo, ¿no? Ustedes me deciden. Con la alfombra roja y tendremos de todo. Vamos a tener pleitos legales. Uy, pleitazo. Este es un pleito que ya tiene mucho tiempo, pero que el día de ayer se prendió. Se prendió otra vez la llama de Zeus. No, Zeus no tiene llama, no. Hades, la llama de Hades. Se prendió la llama de Hades, música nueva, confesiones íntimas que ocurrieron en el espectáculo, lamentables acontecimientos también en el mundo del entretenimiento y mucho más. Así que vamos a empezar con esto que es TIT. Oigan, Newka for Happy. Oigan, mi comadre es visionaria, ¿eh? Fíjense que Newka acaba de sacar una línea de cubrebocas con las frases más icónicas de Newka. Que si tú bailas, que si tú no eres una vedette, que si tú aquello... No, la verdad es que están fenomenales. Y es que Newka es una visionaria. Mira, Newka podría ser la mujer escándalo, pero todos los medios viven de la mujer escándalo, la verdad. Además, tiene unas muy buenas ideas. Y esta línea de cubrebocas tampoco... Y no está fea, ¿eh? Porque luego salen cubrebocas que... Y dices, ok, sí, muy cool tu idea. Pero tú dices, no. Mira, dos, tres. Pero no, la verdad es que la edición de Newka está muy buena. Pueden ir a sus redes sociales para buscar más información de los cubrebocas. Pero acá vamos a pasar a otro tema. Este es un tema un poquito triste, un poquito delicado. Anthony Galindo falleció el fin de semana. ¿Quién era Anthony Galindo? Él es un exintegrante del grupo NBO. Y bueno, la historia que se dio a conocer es que... Por la pandemia y por todos los sucesos que estaban pasando en su vida en este momento... Él trató de quitarse la vida. Sin embargo, lo encontraron. Lo llevaron al hospital. Pero después de un tiempo en coma, lo declararon oficialmente muerto. Y nada, la verdad es que Pablo Portillo fue una de las personalidades... Que aparte también es exintegrante. Bueno, no. Él todavía es integrante del NBO. Confirmaron la noticia, confirmaron lo que estaba pasando. Y bueno, lo dijo claramente, ¿no? Voy a recordarlo con la felicidad. Con el positivismo que tenía. Y pues este es el segundo caso de muerte por... 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 Que ocurre durante la pandemia. Javier Ortiz fue el primer caso. Y estoy seguro que va a haber más casos. Porque... Digo, esto se da a conocer porque es parte del medio artístico, ¿no? Pero... Híjole, es importante. Como dice el Emil y Marshmallow en su canción. Ok, no te vi, ok. Está bien, no está bien. Bueno, lo importante es pedir ayuda. Si no te tienes... Si no sientes la confianza para pedir ayuda a un familiar cercano, a un amigo. Pues hay organizaciones, ¿no? Aquí en México hay una organización que incluso tú puedes chatear con esas personas las 24 horas del día, ¿no? Puedes pedir ayuda, puedes pedir consejo. Es muy importante pedir ayuda, ¿no? Y bueno, hablando de MDO y de este grupo. Este 9 de octubre sale por Amazon Prime la serie de menudo, Súbete a mi moto. Que, como lo confirmó Mary Black, que es la creadora, está conformado por 15 episodios. Los cuales se crearon a través de testimonios, tanto de Carlos de la banda, del coreógrafo y exintegrantes. E incluso el mismo Ricky Martin se entrevistó para poder realizar esta serie. 9 de octubre en Amazon Prime. Cuando vean este video ya salió la serie. Entonces la próxima semana les voy a decir qué tal, si me gustó o si no me gustó. Vamos a pasar a los pleitos legales. ¡Ay, Dios mío! Hoy sí hubo quesitos pleitos legales. Vamos a empezar con Larry Ramos. ¿Quién es Larry Ramos? Él es un empresario, el cual ha sido ya demandado por Alejana Guzmán, por la misma hija de Alejana Guzmán y otros famosos que lo han denunciado también por robarle dinero. Larry Ramos es actualmente el cometido de Ninel Conde. Se acaban de comprometer hace un par de semanas. Y justamente en Mentañando salió una nota de una expareja de Larry Ramos, que además es la madre de su hijo, que ya tiene 5 años. Y donde ahí denuncia y dice a lo que ella, digo, estos ya son palabras de ella, que está loco, que está demente, que psicológicamente no está bien. Bueno, dentro de la denuncia que hace esta señora, habla de que Larry la obligó a tener relaciones sexuales mientras se grababa, ¿no? Ninel Conde tiene una fama de que sus últimas parejas han tenido problemas con la ley y no han sido buenos. Yo nada más espero que este no vaya a ser otra vez el caso de Ninel Conde, porque ya se la han dicho. Ya muchas celebridades la han dicho, hey, que huele en cuidado con esta persona, ¿no? Quiere hacer caso omiso, es en todo su derecho, pero esperemos que no vaya a pasar nada mayor con Ninel Conde en esta relación. Y los puntos ilegales que tiene Larry Ramos se vayan a resolver, no conforme a la ley. Y dentro de este ámbito de Ninel Conde y de Televisa, este domingo va a ser el gran estreno de La Máscara, donde va a estar Juan Pazurita, se integra Juan Pazurita, y bueno, durante las entrevistas que han hecho, mencionan que Juan Pazurita sí es de los de, oye, ¿quién es él? Oye, ¿quién es él? Oye, ¿quién es él? ¿no? Estoy seguro que va a dar mucho de que hablar, sobre todo porque dentro de La Máscara ya ocurrió la pandemia y ya hubo casos de COVID por parte de Consuelo Duval y de Omar Chaparro con su conductor, ¿no? Vamos a ver qué tal esta nueva temporada que se estrena el domingo. Y dentro del mismo ámbito de Televisa vamos a hablar de William Levy, y es que él comunicó el día de ayer, el día de ayer, miércoles, que su hijo sufrió un accidente mientras estaba en un carrito de golf, se voltó el carrito, le cayó su pierna, ha creado que fue internado en un hospital y fue operado, ¿vale? Voy a permitirme leer el mensaje que da William Levy, gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Kirishofer como familia, que Dios sane a Kirishofer y los demás muchachos completa y rápidamente. Con Dios todo es posible y él protege a sus siervos que le claman. Kirishofer es un niño de fe, sabemos que Dios estuvo ahí con él y los demás niños, y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios, que nunca nos falla. Que él sane a Kirishofer para que pueda conseguir, perdón, para que pueda seguir siendo la luz, brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de la vida. Cada vez que Kirishofer brilla en el campo le doy gracias a Dios y la honró e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en Dios de la manera que lo hace. Es un líder que siempre tenga la sabiduría para usar las bendiciones de Dios para decir a otros. Amén. Ese fue el mensaje que publicó William Levy y es por eso que hoy me vine muy esport, me vine muy que si tu béisbol, es lo más esport que me lo van a ver, o sea, la verdad, soy muy sincero, pero ya me voy a vivir, ¿no? Y dentro de este ámbito de denuncias por internet, vamos a hablar de Julián Gil, que también es un caso legal. Recordemos que hace dos años, creo, lleva para dos años o tres años, que Julián Gil tuvo una relación sentimental con Mario y Sousa, de esta relación y de este amor que se tuvieron en el momento, nació su hijo Martínez. Desde que nació, empezó a haber un pleito legal porque se separaron y que si te lo dejó ver, que si no te lo dejó ver, que si tienes que ir acá, que si no tienes que ir acá. Bueno, lo último que declaró Julián Gil, antes del suceso que les voy a comentar el día de hoy, es que él se retiraba del pleito legal, que él amaba a su hijo, pero que no iba a seguir luchando por algo que no lo dejaba. Incluso por esto él se retiró de México, se fue de Estados Unidos, por esto y por un programa de televisión que tiene Estados Unidos. Pero el día de ayer, martes, en la tarde-noche, empezó a correr la noticia de que Julián Gil había perdido la patria potestad de su hijo Martínez. Y el día de hoy fue confirmado por sus relaciones públicas, que efectivamente la ley falló, según yo sí se dice falló, a favor de Mario y Sousa. Y actualmente Julián Gil no tiene derechos legales como padre sobre Martínez. Es decir, no lo puede ver, al menos de que Mario y Sousa lo decida por voluntad propia. No puede decidir qué decir o qué no va a decir. No puede decidir a qué escuela irá o a cuál escuela irá. Pero lo que sí todavía tiene, porque es un derecho civil si no me equivoco, es que tiene la obligación de depositarle mensualmente a Mario y Sousa el 20% de su salario. Frente a esto, Patti Ramos, que es la hermana de Julián Gil, desde el principio ha comentado todo lo que ha pasado dentro, pero detrás de lo que no se ve. Y ella publicó lo siguiente. Díganle a la señora que no se preocupe, que no se preocupe que su cheque mensual llegará sin falta. Al fin, lo que dijimos desde el día 1, todo era un tema económico. Matías, siempre fue y será un cheque al portador. Querido Mati, el día que puedas tomar tus propias decisiones, estará esperando a tu familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad. Hashtag, te esperamos. Y otro tipo de hashtag que son fuertes, huérfanos de padres vivos, manejo de influencias, etc. Sin ir más allá, creo que al final de cuentas el niño va a crucer, va a ver todo esto. Y tomará la decisión de si quiere ver a alguien aquí, si no quiere ver. Pero bueno, pasando a otro tema. También es un tema delicado, pero un poco de gracia tiene este tema. Sabemos que esta semana en Cancún, Delta pasó por Cancún. Y bueno, varios famosos estaban en Cancún, en Tulum. Bárbara del Regílis, en Tulum, por ejemplo. En Isla Mujeres, en Colboll, etc. Pero Palazuelas, que se fue en Niquet privado, ¿cómo crees? Dicen que salió la serie porque no quiere ver para todos los que digan. Esto es algo. O sea, no es que tenga esto, no es que viva la seguridad. Pero ahorita que yo soy de privado, dije, mmm, está aquí para los suelos. Sí, tiene. Él es dueño de algunos hoteles, ¿no? Pero dije, guau, sí, 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 tiene dinero, ¿no? Y voy a pasar a algo que me fascina muchísimo. Es la música nueva. Y para empezar, les traigo una canción de D-Garay junto a Big Bad y yo. Ellos estrenaron la semana pasada MVP. Mavi, qué canción, qué canción, qué duerto, melodía, qué bomba de canción. Yo tuve la oportunidad de hablar con D-Garay la semana pasada y justamente hablábamos de que cuando saca Big Bad, 723, que fue su primer sencillo como surista, junto a Bolela, Mavi, la rompió. Saque mi pick on Big y la rompió. Y estoy seguro que la próxima canción que saca, o que va a sacar más bien, la va a romper. Ya me contó, hay un poquito de cosas que se vienen, lo que se va a estrenar, el número de un par de canciones más, como 88, por ejemplo. Y otra sorpresita que me dijo que va a salir en poco tiempo. Estoy muy emocionado, la verdad, es una gran canción. Tuve el placer de conocer a Big la semana pasada, no lo conocía, pues yo lo pude conocer, platicé con él. Es una gran persona. ¿Qué es muy bien, qué es muy bien? Tienes una muy buena vibra. Y nada, venía a escuchar MVP en todas las plataformas digitales. Y hasta a mí por eso me vengo muy de esporte, porque MVP, fíjense que yo no sabía esto. Les digo, yo no sé nada de deportes. MVP significa mi mejor jugador en basketball. Y cuando me platicaron esto, dije, ay, con razón. Ahora ya lo entiendo, ¿no? Entonces, díganos, díganos, convétenos aquí abajo quién es su mejor jugador. Para lo que ustedes gusten, sea para la vida, sea de su pareja, sea un amigo, un familiar, sea un jugador de algún deporte, algún artista. Convítenos aquí abajo con el hashtag MVP. ¿Quién es tu MVP? Hashtag, mi MVP es fulano de tal. Yo diría que mi MVP es... Dame la cabello. Yo diría que Timmy, 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 Timmy. Es una gran cantante, Timmy, me encanta ella. Es mi MVP. Sí, ellos son mis MVPs. Yo obviamente, diga, like, y mi barrio, ellos son mis MVPs. Vayan a escucharlo. Y también se estrenó el álbum de Blackpink. Cuando dije el álbum, no es porque se llama el álbum. Fíjense que yo no soy mucho de música de K-pop, porque no la entiendo, la verdad, no la entiendo. Pero desde que sacaron Ice Cream Chili Chili, Ice Cream Chili, con Florina Gomez, me encantó la música de Blackpink. Y luego vinieron los VMAs y BTS cantaron una canción, la verdad, no recuerdo el nombre. Pero cantaron una canción que también me gustó. Y dije, oye, la música de K-pop está muy buena, eh. Está muy, muy buena. Vayan a escuchar el álbum, yo ya la escuché. Tengo tres o cuatro canciones ya descargadas, porque son muy, muy buenas. Y bueno, ya llegamos al final. Vamos empezando, vamos calentando motores, vamos preparando cada vez más y más y más cosas. No sé, puede que algún día aquí junto a mí aparezca algún atado especial, o tengamos una conexión especial. No sé, todo, todo va a ser el nuevo. Nada que hayan visto antes de mi parte, por lo menos. Espero que les guste. Recuerden, dale like, suscribirse al canal, compartir el video, ir a escuchar M&P. Y vayan a mi Instagram, arroba guión bajo Gabriel Rojas Reyes, para que me comenten qué canción quieren que hable, de qué serie quieren que les dé una opinión, de qué tema quieren que hable. O si hubo algún tema aquí dentro de este video que les gustaría que profundice un poquito más, díganlo, comentenlo en mis redes sociales. Y bueno, eso fue todo por el momento. Nos vemos la próxima semana aquí en The Top Incredible Trending. Así que, bye bye. Les mando besos y abrazos. Y a ver qué look se me ocurre para la próxima semana.